Hola a todos, hoy veremos la diferencia entre gráficos integrados y una tarjeta gráfica. Los gráficos integrados forman parte de la tarjeta madre o del procesador. Cuentan con un chipset, pero no tienen un GPU y la memoria RAM la toman del sistema. Por otra parte, las tarjetas gráficas son un componente independiente que se acople a la tarjeta madre y cuentan con su propio procesador gráfico y memoria RAM. Para ver la diferencia jugamos League of Legends con una tarjeta de video 1060 que comparamos con los gráficos internos de un procesador i3 de sexta generación. Con los gráficos internos fue muy difícil llegar a los 60 FPS comparado con la tarjeta de video que pasaba por muchos de sus valores. Definitivamente es mejor optar por una tarjeta de video que te garantice una mejor experiencia en tus juegos favoritos y puedas disfrutar de más Gers en un monitor gamer.